Hoy saludo con alegría a todos los folcloristas, cantores y artistas, bailarines del día a día. De Tahuatahua les diría que es un bello lugar. Con su laguna sin par que se guarda en la memoria, fuiste parte de la historia porque te fueron a secar. Desde la tierra de Toquihua hoy le estamos saludando, a toditos abrazando con el canto de la Chirigua. Siendo tierra tan antigua desde los tiempos pasados, estamos todos agraciados de vivir en este lugar y junto a nuestro folclorista los invitamos a celebrar. Saludamos a San Vicente y a todas sus localidades, a lo rural con su campo y a lo dulce de su gente. También a todos los valientes que viven en la ciudad, que con toda su urbanidad y con su locura suprema prefiero quedarme en la tierra de esta hermosa comunidad. Caramba también a la lechuguita...